Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras, tus bellezas al mar. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte. Un lata linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron, y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras, tus bellezas al mar. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte. Vino a La Habana desde mi balcón, que allá no lejos se oye una canción, un canto alegre que me llega al corazón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras, tus bellezas al mar. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte.